Flor Henson dice, creo que Slayer es una banda pésima y aburrida. En el marco de una serie de preguntas de la sección de Metal Fest de la revista Metal Hammer, la cual la vocalista de Nightwish, Flor Henson, ha denominado a la banda Slayer como una banda pésima y que también es increíblemente aburrida. Esto se dio cuando le preguntaron por el álbum más metalero que ha escuchado. Flor dijo, yo principalmente escucho metal, así que todos son álbumes de metal. Pero, ¿el más metal? Algunos dirán que Slayer, pero creo que son una banda pésima e increíblemente aburrido. Terribles. Aparentemente no es metal decir eso, pero es una opinión personal. Fueron sus palabras. La cantante recientemente comentó que se encuentra embarazada de cuatro meses. Esto deriva a una pausa de la banda y volverán con todo en 2018, según agrega. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.